Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció que el Ministerio de Salud dará inicio a la vacunación general voluntaria contra la COVID correspondiente al año 2022. En marzo iniciamos, Dios mediante, la vacunación general voluntaria contra la COVID-19. Esa vacunación general correspondiente al año 2022 y estamos convocándonos todos, todo el pueblo, todo nuestro pueblo, a presentarnos a las unidades de salud para iniciar esa vacunación. Que es tan importante para protegernos este año. Cómo ha sido de importante la vacunación que hemos logrado transitar este periodo de nueva, a ver, propagación del COVID-19 en forma de Omicron y evitar hospitalizaciones y hasta donde no es posible fallecimientos y dolores a la familia. Murillo no especificó la diferencia sobre esta jornada. Únicamente hizo el llamado a las personas a visitar las unidades de salud para inmunizarse. Además dijo que esta nueva ola de contagios ya va reduciendo y se debe a la Omicron y que gracias a la vacunación se evitaron las hospitalizaciones. Esa nueva ola que se dio y que ya vamos pasando, gracias a Dios, creo que vamos, vamos ya bien adelante. Y con esta vacunación que es para todo el que quiera llegar a las unidades de salud y protegerse, seguimos, seguimos avanzando, promoviendo salud, salud, vigor, vitalidad, lo que todos queremos para trabajar y estudiar en las mejores condiciones posibles. Porque así es como vamos adelante en esta Nicaragua de bendición, de trabajo para prosperar, de estudio para prosperar y de victoria. Estamos convocados todos a las unidades de salud y tenemos 65 y más por ciento de la población total de más de dos años cubierta, gracias a Dios, con el esquema completo de vacunación. También tenemos compañeros, compañeras, con una sola dosis, un cumplimiento casi del 89, casi del 90 por ciento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.